Pues bueno, mi Sanjito, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál ha sido tú? ¿Cuál ha sido tú, así como que, uff, más fuerte que has tenido tú en streaming? No sé, que un día te estabas cambiando y no te diste cuenta que la cámara estaba prendida, o un día que te agachaste y te vio la tanga, no sé. Pues un día me iba a quitar la sudadera y según yo me fui a esconder una esquinita, pero no me di cuenta que el espejo estaba como apuntando hacia acá. Entonces me subí la blusa y se dio un poquito mi bra, pero nada más. ¡Pasen clip! ¡Pasen clip! No, no, pasé mucho y creo que no hay clip. ¿Qué colorera? ¿Qué te importa? Pues de curiosidad, mis, para imaginármelo mejor. Está bien, mi Sanjito, está bien. Bueno, pues, bueno, pues, revancha, mi Sanjito. Por favor. Bueno, mínimo, déjame, no voy a ganar. No, no me digas, motiva los monotes lindas. Tú respóndeme la misma pregunta, ándale. ¿Cuál? ¿Cuál hace tu mayor uso? ¿Qué? ¿Se me ha salido en cámaras? ¿No has visto los clips donde la traigo parada en los extensibles? Pues creo que hasta reaccionaste a uno. Revancha, revancha. Creo que hasta reaccionaste a uno. Creo que por ahí es el clip donde lo reaccionaste. Sí. O neither. Hehehe